¡Vamos! 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 Así es que se va a pedirle gente en el esquisto, en el aniquilito, las chiquitas, en Boca Navarra, todos somos adentro de ustedes y vamos a cantar con cariño. Teníamos otro éxito grande. Para todos los éxitos del ciudadano menor, Oscar Natoqueve, Oscar Natoqueve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!